A un corazón gitano no le hace falta tanto Si está su gente al lado es como tener a un ejército de mí Sus cachabas en mano, sus pájaros cantando Son los pinos de los fajardos, viven como quieren Sabiendo sobre el vivir Codo con codo, pato, nadie le gana, corazón Hablo del pino y de toda su gente Por malas se puede enmarar, mejor tratarles pa' bien Porque su forma de amar es muy fuerte Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor Ser feliz y darle lo que me piden A mi lado siempre caminen Es lo que pido al Señor Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor No permiten que a los tuyos se les griten Que si arrasque al que le piquen Los fajardos son mi olor De acciones gitanitos Es el pino y sus hijos El chin y el juanito de real palabra pues lo han visto en él El chin hace lo mismo En el rin y en su hijo Le dice eres fajardo y como el abuelo le dice hay que ser Con nosotros siempre a la par Mi coño al Juan me ha un hermano más Porque el juanito y el chimpato le tienen Por malas se puede enmarar Mejor tratarles pa' bien Porque su forma de amar es muy fuerte Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor Ser feliz y darle lo que me piden A mi lado siempre caminen Es lo que pido al Señor Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor No permiten que a los tuyos se les griten Que si arrasque al que le piquen Los fajardos son mi olor Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor Ser feliz y darle lo que me piden A mi lado siempre caminen Es lo que pido al Señor Mentes firme y con mucho corazón Dios fue libre, mi familia del dolor Ilió Que si arrasque al que le pibas Estupode